Bien, Santiago Comadrof. Santiago, recordaba recién tus palabras con Marcelo Longobardi. Pero lo que yo me preguntaba mientras te escuchaba era, en el viernes, ¿qué es lo que más te había conmovido de todo este proceso? Desde la muerte de Nisman hasta ese momento en el que vos tenés que hablar en el cementerio. Bueno, primeramente sentí que en la confrontación entre un fiscal y el delito, la última palabra hasta hoy la tiene el delito. Porque la muerte de Nisman prueba eso. No prueba quién realizó el crimen o quién realizó el atentado, o si hubo o no un atentado. Sabemos que hay un hombre que quería averiguar la verdad y el día anterior a su presentación de pruebas aparece muerto. Por lo tanto, podemos decir que la violencia ha tenido la última palabra. Entonces, esa irrupción de la violencia, en este caso, se convirtió, para mí y para mucha gente, en un retorno. Otra vez la violencia, otra vez, otra vez, la última palabra la tenía la violencia en la Argentina. Y la indefensión del Estado en el entierro era la cara de las hijas de Nisman. Esas dos caritas que probaban que estas niñas no solo no tenían explicación posible para la muerte de su padre, porque eran dos criaturas incapaces de inscribir en un campo de sentido lo que estaban viviendo, sino que ellas traducían una situación que era general. Tal vez nosotros no teníamos esa dificultad y ese dolor tan íntimo como puede tenerlo un hijo, pero sí sentíamos la misma orfandad. Era la orfandad de la ciudadanía delante del delito. Yo decía en ese momento que ojalá estas niñas, cuando crezcan, no se encuentren en la orfandad que nos vamos a ver hoy nosotros, por estar expuestos a una sensación de indefensión tan absoluta ante un Estado que calla ante el delito. Que calla, que calla. Y calla cuando intenta explicar lo sucedido, no solo cuando hace silencio. Entonces, esto es lo que yo de manera general sentí y le decía a Marcelo Logobardi, este día es muchos días, esta noche es muchas noches. Hace mucho tiempo que la Argentina está en un cementerio enterrando gente baleada. Esto fue lo que más íntimamente sentí en ese momento. ¿Lo conocía a Nisman? No, no lo conocía. Pero conocía su trabajo. Conocía su trabajo y conocía gente que estaba muy cerca de él en el campo de la Fiscalía del Derecho. ¿Tenías una opinión previa a Nisman? Sí, sí. Sabía que era un hombre íntegro, muy trabajador, consagrado absolutamente a su tarea. Hay tal vez quien entiende que vivía demasiado consagrado a su tarea en desmedro de ciertas responsabilidades más personales y familiares. Sí, familiares, como padres, él lo decía. Pero eso mismo, mirado de otro lado, prueba que era un hombre dedicado de lleno a la investigación de lo que le importaba. Es decir, a su identidad vocacional, que era la de un fiscal. Eso sabía de él y lo supe siempre a través de muchas personas que vinculadas al caso AMIA me hablaron de él. Como un hombre íntegro, sólido, muy bien formado en su profesión y con una gran capacidad de investigación y de paciencia en la investigación. Porque hay que decir también que las conclusiones que él iba a presentar en el Parlamento eran conclusiones no de un día, sino de muchos años. Sí, con muchas pruebas. Con muchas pruebas. Con grabaciones telefónicas. Exactamente. Y como decías vos, él tenía pruebas. Tenía pruebas. Decime, ¿qué te pareció esta reacción? Yo decía un poco recién, parece un gobierno que intenta esconder algo, ¿no? Porque la contesta, primero el suicidio, después que no es suicidio. La Presidenta dijo una frase que es antológica. Tengo la certeza, pero no tengo pruebas. Y después, bueno, en los últimos días ya no hablemos más de Nisman, ¿no? Hablemos de cualquier cosa menos de Nisman. ¿Qué te pareció? ¿Qué reflexión te mereció? Eso me llevó a pensar que el Estado no puede asumir su función fundamental, que es transmitirle a la ciudadanía una responsabilidad seria en torno al significado de los hechos. Hubo además una fuerte subestimación de la muerte, pero no de si hubo o no hubo un asesinato. De la muerte, como un hecho que debe despertar tratándose de un fiscal por parte del Estado, una posición ética de conmiseración hacia quienes puedan estar sufriendo en un orden familiar. ¿Y no se dio el pésame en esta hora? No hubo pésame, porque la muerte está negada, la muerte de Nisman está negada como la muerte de un ser humano, en la misma medida en que no hubo un pésame. El Estado no estima estar ante una muerte humanamente significativa. Esto me parece que es un signo de empobrecimiento ético enorme por parte de quienes tienen la responsabilidad de conducir el país. Santiago, te voy a hacer una pregunta que hace mucha gente, la gente hace generalmente en estos días. ¿Algún día se sabrá algo? ¿Se sabrá algo no sólo de Nisman, de la muerte de Nisman? ¿Se sabrá algo de la denuncia que hizo Nisman? ¿Se sabrá algo de lo que pasó en la AMIA? ¿Se sabrá algo algún día? Yo también me hago esa pregunta. Y lo que me surge después de reflexionar sobre esto es, si algún día llegamos a ser una nación, es probable que algo sepamos. Mientras no seamos una nación, no lo sabremos. ¿Y qué significa no ser una nación? No ser una nación significa que el Estado argentino, que la República, está absolutamente estructurada sobre una convicción fundamental, que es la de poner la ley al servicio del poder y no a la inversa, el poder al servicio de la ley. Hoy la Argentina evidencia eso, que la ley está al servicio del poder. Y en esa medida no tenemos república. En esa medida, quien tiene la decisión de investigar la verdad termina con un tiro en la cabeza. Santiago, pero viene un tiempo de renovaciones políticas. ¿Crees que, y no te voy a hablar de lo político y electoral, sino que crees que, digamos, va a ser fácil la reconstrucción de las instituciones, de la credibilidad en las instituciones, del valor de la vida en la Argentina? Yo te digo que espero de quienes dirijan la nación, si es que la dirección del país corre por cuenta de la oposición. Yo quisiera escuchar a los candidatos a la presidencia de la nación decir que tenemos por delante una tarea muy difícil, no muy fácil. Que no hagan promesas redencionales, sino que inviten a la ciudadanía a trabajar duramente para poder devolverle dignidad al país, porque la ha perdido. No quisiera que nadie que dirija este país siga enarbolando el lenguaje de la seducción. Estamos de duelo y yo quiero un candidato que sepa expresar el duelo. Y si lo expresa, que lleve adelante una tarea de reconstrucción que debe ser difícil, lenta y firme en la dirección que conviene que el país vaya si quiere devolver dignidad a su ciudadanía. Eso es todo porque estamos hablando además en todo esto de los servicios de inteligencia que han actuado mal siempre. Reconstruir servicios de inteligencia de un sistema político democrático va a ser muy difícil. Muy difícil, muy difícil y sería verdaderamente innovador que se lograra, porque desde el retorno a la democracia y aún antes ha habido siempre un poder oculto, un cripto poder en la Argentina que han sido precisamente los servicios. La Argentina ha tenido en lo formal una conducción democrática y en lo informal, en lo más íntimamente informal, ha tenido una conducción autoritaria y terriblemente violenta. Ah, bueno, estas grabaciones que se conocieron de que las había hecho Nisman. Uno ve que la política se resuelve no en el escenario que uno analiza, sino en estas especies de covachas del Estado. Así es. Donde la identidad de las dirigencias a las que nosotros votamos parecieran tener otra cara, cuyo conocimiento tienen los servicios, especulando con esa posibilidad de hacer público lo que nosotros no sabemos y convirtiendo en clandestino y en corrupto todo lo que de alguna manera nosotros consideramos explícito y abierto. Ahora, decime Santiago, vos ves en la oposición, en algún sector, no te voy a pedir nombres de candidatos, en algún sector ves que hay este espíritu de decir vamos a cambiar las cosas, va a ser difícil, lo vamos a tener que hacer, pero lo vamos a hacer. Sí, yo creo que cada vez es más grande en algunos sectores opositores la conciencia de que la ley debe gobernar al poder y que cada vez es más evidente que sin eso los candidatos no van a tener credibilidad porque la sociedad está pidiendo eso. Entonces, de pronto, los que aspiran al poder político se encuentran con una sociedad harta de la corrupción, harta del engaño, cansada de la mistificación y que aspira de alguna manera a ser oída en su demanda de juridicidad, de legalidad. Me parece que es una advertencia enorme para los candidatos a la presidencia. Ahora, Sergio, ¿qué podemos reflexionar a esta altura del partido de la sociedad también? Porque, digamos, esta es una sociedad que votó durante mucho tiempo a un gobierno que en algunos rasgos, esto es como vos decís, personalista, autoritario, estaba, pero había buena situación económica. Así es. Yo creo que hoy el dilema no es económico, es político. A mí me parece que por más compleja que sea la situación económica, la Argentina está enfrentada hoy a un dilema político que es el encargado de administrar la economía, pero tiene que ganar una credibilidad que no tiene. La política está desacreditada entre nosotros, pero no en la población solamente a través del escepticismo, a través de demandas, digamos, que no encuentran eco todavía, quizá en todas las dirigencias que uno quisiera ver comprometidas. O sea, está desacreditada por quienes la ejercen con su silencio, con ese triunfalismo inmoral que hoy no se puede poner en práctica en la Argentina. No podemos seguir prometiendo con sonrisas la redención de un país donde la justicia está sometida a la violencia. San Diego, ¿qué le decís a esa sociedad, a esa sociedad que gran parte de la sociedad hoy se siente, como vos bien decís, un poco huérfana sin Nisman, pero que cree que la única posibilidad de que hubiera justicia se terminó con la vida de Nisman? ¿Qué le decís a esa sociedad? ¿Le das un poco de esperanza? Yo te diría, no puedo sino conjugarlo a la primera persona de asegurar, ¿de dónde nace la esperanza? ¿De la evidencia de que vamos por el camino correcto? No. La esperanza nace de la indignación que impulsa a buscar otro camino. Del horror que produce ver que la Argentina está fuera del tiempo, es decir, sumergida en una atemporalidad y en una oscuridad que nos lleva a pensar que para nosotros el tiempo no es fuente de aprendizaje. Entonces, ¿qué le diría a la gente? No busquen la esperanza en la posibilidad de que todo cambie. Busquen la esperanza en la conciencia de la inutilidad de lo que está pasando, de la esterilidad de lo que estuvimos viviendo y en la conciencia profunda de cuánto ha hecho también la ciudadanía para que lo que pasa sea fruto del modo como concibe la política. Gracias, Santiago. Gracias a vos. Una pausa.